Hola, hola mis reinas hermosas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy les presento el nuevo catálogo de Carmel 2023. Mis reinas, no olviden que este nuevo catálogo de Carmel ya está disponible en nuestra página web, en formato digital, para que lo puedan ver con más detalles. Carmel 2023. Carmel 2023. Carmel 2023. Gracias por ver el video. 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 Gracias.